Sí, justamente lo que queríamos es reincorporar una de las actividades que siempre estuvo en el club, que es en este caso el ajedrez, que es por ahí una actividad muy importante para el club, que siempre se desarrolló y que queremos retomar, y bueno, por ahí darle un poquito más de vuelo y llevarlo a que vaya creciendo con el paso del tiempo. Bien, ¿se va a estar dictando aquí en la institución? Sí, la idea es retomar las clases en la institución, después vamos por ahí a confirmar los horarios y demás, pero en primer instante sería todos los sábados por la mañana y algunas clases especiales después que van a ir coordinándose con el profesor. Bien, aquí cuentan con el espacio, ¿no? Están haciendo una reestructuración un poco de lo que es la secretaría y demás, así que bueno, aquí ya le están preparando un lugar especial, un lugar particular, ¿no? Exactamente, sí, estamos con algunas reestructuraciones dentro del club, dentro de la sede, y en una de las salas nuevas que quedaría, se daría toda la actividad del ajedrez, según los horarios que se disponga. Bien, antes de pasar con Luis, ¿los interesados se pueden venir a consultar aquí en la secretaría, en los horarios en que funciona? Exactamente, los interesados en participar en la actividad pueden venir de 8 a 12 o de 3 a 7 de la tarde en la secretaría del club o llamando por teléfono, o contactarse directamente con el profesor, que es Luis Gómez. Bueno, Luis, ¿qué tal? Muy buenos días. Bueno, retornando a la institución con la intención de, obviamente, la enseñanza de ajedrez, ¿qué tal? Sí, por supuesto, acá ha habido una nueva iniciativa en la cual estoy bastante de acuerdo, sobre todo retornar a algo que trajo tanto prestigio del club. No nos olvidemos que salieron campeones provinciales, un título conseguido que realmente fue muy meritorio en todo lo que es Santa Fe, ganándole a Rosario, a la provincia de Santa Fe, a Reconquista, y con un destacado puesto en el cual sobresalieron los alumnos de esta institución del Club San Carlos. Muy bien. ¿Cuándo estaría dando inicio la actividad? ¿Quiénes pueden participar? Bueno, esto está abocado generalmente, ¿cierto?, a los niños, pero pueden participar todos los interesados que les preste cierto interés, esta gran herramienta que la parte cognitiva, o sea, que todo lo que es para la parte cognitiva le va a ayudar muchísimo. No solamente... Es una gran herramienta, un gran gimnasio cerebral que ayuda en todas las áreas, no solamente el tema de estudio, que es de vital importancia, sino el tema de salud, prevención, y bueno, lo que siempre se destaca, ¿cierto?, el problema del mal de Alzheimer, que hay que tener muy bien en cuenta, y todos los beneficios que a lo largo vamos a ir desplayando, que brinde este juego maravilloso. Muy bien. Aquí van a contar con los elementos. Si alguien quiere, ¿puede traerse su juego? ¿Cómo van a ir manejando justamente esa cuestión? Acabo de contar con los elementos. Eso no quiere decir que a algún chico que le interese traer su juego, mostrarlo, presentarlo, se le puede impedir, para nada. Todo lo que, cierto, colabore con la institución va a ser bienvenido, y estamos dispuestos a desarrollarlo de la mejor manera, como siempre lo hemos hecho. Muy bien. ¿Se necesita saber algo? ¿Puede empezar el que no sabe nada? ¿Cómo van a ir justamente trabajando con ello? Bueno, lo que estoy viendo y analizando es que ahora hay muy muchos chicos que, gracias al ajedrez implementado en la escuela fiscal, cierto, que dan clases en cuarto y quinto grado, justamente un compañero mío de Esperanza, que se dedica de lleno al ajedrez, está realizando las clases. Hay mucha motivación. Los chicos generalmente que pueden acercarse sería más apropiado el chico que ya por lo menos está empezando a leer y a escribir. Eso no quiere decir que haya niños que tengan la probabilidad de no empezar la escuela y que tengan esas cualidades. Pero todo se va viendo con la marcha. Todas las personas tienen capacidad para eso, para aprender. Bien. Bueno, así que no queda más que invitar, que prueben una clase, que vengan, vean de qué se trata, ¿no? Y después seguramente se van a sumar. Por supuesto. Yo a los padres les recalco que esto es una gran ayuda. No solamente en lo que está abarcando en estos momentos, sino en un formato de vida que aprende a relacionarse con todos los aprendizajes que le da el ajedrez. Cómo pensar, las iniciativas que tomar, las decisiones. Cuando es impulsivo el chico empieza a manejar sus impulsos. Entonces, todo un contorno social en el cual él se va a ver relacionado y aplicar lo que aprende en el ajedrez durante la vida o durante sus obligaciones diarias. Exacto. Y por supuesto, para los mayores. Esto también está para los mayores. Están invitados. Todo quien quiera acercarse a aprender el juego y relacionarse con los niños va a ser un aprendizaje realmente extraordinario que le va a dar muchísimos beneficios a ellos y a todos quienes practiquen este juego. Bueno, quien quiera puede sumarse. Entonces reiteramos la invitación. También para la tercera edad. Está muy abierto. Veremos cómo manejamos el tema de la escalera. Pero es una cosa muy preciada para todos.